Batman Finger en... Horror en la noche. Ja, 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 ja. Oh, ¿qué es esto? Amigos, he salido de noche y me he perdido. Necesito encontrar el camino de este teneroso lugar. Porque soy Batman Finger, el Batman nocturno más rápido del mundo. Veremos qué hay por aquí. Síganme. Oh, ¿qué es eso? ¡Un monstruo! ¡Mire por acá! ¡Oh! ¡Ahí hay otro! ¿Qué a ver? Tengo mucho miedo. Seguiré por acá. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Toma! ¡Oh! Seguiré por aquí. ¡Hay más! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy muy asustado! Tengo mucho miedo. Soy el Batman Finger más miedoso del mundo. Pero con mi super velocidad podré salir de aquí. ¡No! ¡Sigo perdido! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Toma! ¿Tú qué eres? ¡Oh no! ¡Mejor cobro! ¡Oh no! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No doy más! ¡Yo me voy! ¡Esto se pone cada vez más tenebroso! ¡Adiós! ¡No! ¡Era por el otro lado! ¡Adiós amigos! ¡Y no salgan de noche! ¡Es muy peligroso! ¡Adiós! 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 ¡Aw no salgan de hecho! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Es un montón de esto! ¡Lo salga! ¡Uy ¡יכemos! ¡As increíble!